El balón es El verano pasado Estuve contigo Éramos amigos No hablamos de amor Y ahora que nos vemos De nuevo otra vez Algo es diferente Me quieres saber Yo no quiero ser tu amigo Voy a hacer algo mejor Todo el tiempo estar contigo Y darte todo mi amor Ya verás que en el sol Que estaremos tú y yo Jugando en la arena Al calor del sol Y a la luz de una estrella Nos podremos amar Cuando llegue la noche Y a la vida del mar Yo no quiero ser tu amigo Voy a hacer algo mejor Todo el tiempo estar contigo Y darte todo mi amor Ya verás que bonito Que pasaremos los dos En un rinconcito Jugando en el sol Jugando al amor Y a la luz de una estrella No podremos amar Cuando llegue la noche Y a la vida del mar Ay, cuando llegue la noche Y a la vida del mar Ay, cuando llegue la noche Y a la vida del mar Cuando llegue la noche Y a la vida del mar ¿Y qué irá a pasar cuando llegue la noche? Me pregunto yo Son palabras sin sentir Sin nada conocido de ayer Son palabras sin sentir Es solo hablando en amor Y en fin fue nuestra historia Que no es mi amor o ni gloria Porque es así Porque no hubo compasión Ni poco de calor En fin Hablar, que todo podemos hablar, si todo está dicho ya, y tú podrás vivir sin mí, no tienes que fingirme el amor. Pero sí, una cosa a mí, que nunca volveré, palabras son, pero algo de verdad, guardé mi corazón. La 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 la… La la la… La la la… Pero sí, una cosa bien, que nunca volveré Salga el corazón, de lo alto de verdad, quedó en mi corazón Palabra el corazón, de lo alto de verdad, quedó en mi corazón Palabra el corazón, de lo alto de verdad, quedó en mi corazón La luz se va, cae, cae Son, mil recuerdos de ti Y mientras, siento caer sus puertas Un poema a tus labios, que no en ellas oír Quedó en mi corazón, de lo alto de verdad, quedó en mi corazón Y mientras, en tus ojos también lloré Cuál lluvia, si está recontrasecu Música 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 Mi corazón es para ti Bailando la voz Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave En la voz 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 Bailando los fotores Lo saben, lo saben Y los bailarines Lo saben, lo saben Todas las mujeres Lo saben, lo saben Todos los que cantan Lo saben, lo saben Y la santanera Lo saben, lo saben Todos los fotores Lo saben, lo saben Y mi compañera Lo saben, lo saben Los que están gozando Lo saben, lo saben Y la santanera Lo saben, lo saben Bueno, no sé qué les parece El bomba me dio que es una revelación Pero estoy un poco nervioso Y les agradezco Bueno, vamos con otra cubia Liquísima Bailando, bailando Gozando Juana la cubana Qué rico Muévelo 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 ¡Hombros! Agarre una vela Y manda Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta sudar Baila este ritmo Con la pura sabrosura Muévelo, te negra Que no se escane la pura Corre que bailando Que reina donde quiera Como que esa idea es como mueve esa cadera ¡Eh! ¡Rico! ¡Muévelo Muévelo ¡Muévelo! 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 El marido que se siente Es abuso como un jugo de la sala ¡Muévelo! 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 Un paso para adelante Y un paso para atrás Pero con gana ¡Muévelo! 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 ¡Rico! ¡Muévelo! ¡Muévelo!